¿Qué onda Recreadores? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, oigan, y el día de hoy les traigo unas ideas para que hagan separadores bonitos para sus materias, para esto tomo mi libreta. Pero antes de continuar, les recuerdo que es súper importante que se suscriban a mi canal, y si ya están suscritos, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis videos. Y también los invito a que me sigan en mi Instagram, me encuentran como arroba rick-abrego, y comienzo doblando la hoja a la mitad para darle la forma de separador. Protejo la hoja de abajo con cartulina. Con mi regla y un marcador negro de base agua, le hago una línea del lado de la espiral para delimitar. Y para el primero, comienzo a hacer unas franjas curviadas de abajo hacia arriba con marcadores de base alcohol, con azul, turquesa, amarillo, naranja y rojo. Con el rojo, arriba también dibujo un corazón. Y relleno la otra parte con rosa. Con marcador negro de base agua, delineo los colores con líneas y puntos. También delineo el corazón. Y le hago una carita kawaii. Sobre la franja roja, escribo notas. Ustedes pueden poner el nombre de la materia, el bloque, o bimestre, o trimestre, o lo que quieran. Con blanco le hago unos brillos al corazón, las franjas y el título. Y listo. Para el segundo separador tomo otra libreta. Doblo la hoja a la mitad para darle la forma de separador. Protejo la hoja de abajo con la cartulina. Con mi regla y el marcador negro le hago la línea para delimitar. Y comienzo haciendo unas franjas rectas igual de abajo hacia arriba con tonos morados. Rosas. Y beige. Arriba dibujo como una mancha negra derramándose. Arriba dibujo como una mancha negra derramándose. Con los tonos de morado, abajo de la mancha dibujo unas nubes. Arriba dibujo... Gracias por ver el video. Con blanco doy unos brillos y en la mancha dibujo unos destellos y puntitos como si fueran estrellas. Al centro escribo notas y dibujo puntos alrededor. Con mi pluma de gel blanca abajo dibujo un planeta. Y listo, para el tercer separador tomo otra libreta. Doblo la hoja a la mitad para darle la forma de separador. Protejo la hoja de abajo con la cartulina. Con mi regla y el marcador negro hago la línea para delimitar. Y comienzo haciendo una mancha con magenta. También un corazón. Y otra mancha. Y sigo haciendo diferentes formas en toda la hoja. Con amarillo. Verde. Turquesa. Turquesa. Morado. Naranja. Y azul. Con marcador negro de base agua resalto algunas formas delineándolas. Dibujo unos corazones. Les dibujo unas caritas. Y otros trazos. Y otros trazos. Al centro escribo notas. Con el marcador acrílico blanco le hago unos brillos y líneas. Y listo. Para el cuarto separador tomo otra libreta. Doblo la hoja a la mitad para darle la forma de separador. Protejo la hoja de abajo con la cartulina. Con mi regla y el marcador negro le hago la línea para delimitar. Y comienzo dibujando un medio círculo con salmón. Sombreo con el mismo color los contornos. Arriba en la línea del medio círculo dibujo unas flores con naranja, rosa y morado. Con marcador acrílico amarillo les dibujo el centro. La parte de arriba la relleno con negro. Y la parte de abajo la relleno con frangas curvadas muy coloridas. Y con negro le dibujo la cara a Frida. En el chal colorido escribo notas. Unos lunares alrededor. Y listo. El resultado es este. Unos lunares alrededor. Unos lunares alrededor. Y listo. Unos lunares alrededor. Unos lunares alrededor de… ¡Suscríbete!